Hey yo Raynor, suelo, combinando estilos, ripi rip baby, y en Panamá Mexicali, con Romantic's in the world Besos de amor tengo para ti, besos de amor Hay besos Y pues eso es lo que estamos comentando en este video, besos de amor llevando besos adentro de la canción Pero también es un video de humor, de bastante parodia, de cosas que no pasan en la vida Y que pues a la larga también son cómicas y eso es lo que me mando planteando la pared en este prog Y su voz Y yo les prometía que si queríamos hacer una colaboración con esta canción y le mandé la pista y entonces Me mando el, me mando lo que yo he dicho, el horror, ¿no? Que viene siendo los versos de amor, entonces Estuvimos trabajando en conjunto con lo que fue Rey Odo, Diego Martínez, que es mi productor que yo se fue allá en Monterrey Juntos por ti, y a la colaboración entre los tres Y después, y a la tenemos en casa con Juntas del Ángeles Dijimos, vamos a trabajar La proporción de este nuevo disco que estaba arrancando aquí en Panamá Nosotros hemos estado siempre aportando ideas para el disco Este, Anamol, yo me dio ideas del disco que... Para nosotros es un disco muy, muy especial Espero que de la amiga dentro de... con la conservación como talento latino Y pues, demostrándole también al público del mundo que hay mucho talento en Centroamérica Y por nosotros lo vamos a ir por tanto, gracias al apoyo de mucha gente Como te decía, Irene, también hay mucho reggae Pero también vienen muchas funciones que están ahorita mismo en el ámbito comercial internacional Como lo es el gas, que pues está atalando mucho a la gente de todas las banderas Y hoy también, pues, nosotros vamos tratando de hacer lo que es el feedback De todo esto, de todo esto, de todo esto Hacer la función de los profesores Y llevarlo a nivel, que pues la gente todavía, pues no conoce mucho de lo que nosotros hacemos Pero nosotros, poquito a poquito, le estamos centrando la cultura de los pequeños campeonatos Hoy tengo a ti Un beso para ti Hacer la vida Javier Conexión VIAL